Hola amigos, bienvenidos a otro video de mi canal. Estamos acá con el tablero de pruebas. Vamos a seguir con otro video sobre los disyuntores diferenciales. Estuvimos haciendo un video, probando varios, viendo las diferentes fallas que podían tener. Viendo como es un circuito externo de disparo, prueba de un diferencial, realizado con materiales reciclados, un diferencial. Y hasta llegamos a este tetrapolar. Lamentablemente tengo este solo tetrapolar. Este no lo miren porque si bien tiene formato tetrapolar, ven que tiene el mismo ancho, no es tetrapolar. Ven que tiene el mismo ancho. Está preparado el molde que lo hicieron a estos Texas Instruments del año 1985, creo que. 20 de enero de 1985, miren que viejito. Y lo habían tirado porque habían perdido los tornillitos. Entonces fui a una bulonera, conseguí tornillos que tienen cabezales, no es el único tema. Y bueno, para hacer pruebas y estas cosas, está más que bien. Fue este que lo reparé, que tenía un cablecito cortado adentro. Y tenía otro tetrapolar que andaba, pero no andaba el test. Lo desarmé para ver si lo podía arreglar y lo terminé rompiendo porque se me cortó uno de los hilitos del solenoide diferencial. Y justamente de eso quería hablar en este video. ¿Qué es la bobina del solenoide diferencial? Bueno, si bien yo ya lo expliqué en varios videos, lo mostré inclusive en forma práctica, desarmando un diferencial en forma teórica, lo vamos a volver a ver acá en el banco de trabajo. En la cajita que tengo, un par de diferenciales, uno solo, en este caso este Zika que desarmé. Acá pueden ver lo que compone el diferencial internamente. Tenemos, acá tenemos una bornera, les decía, acá tenemos otra que se desarmó. Cada cable entra y da dos vueltas a un núcleo toroide y debe ser ferromagnético, casi seguro, ¿no? Un material que concentra, es línea de fuerza para aprovechar mejor el campo magnético. Tenemos unas vueltitas más, muy desprolijas, muy desprolijas, no sé por qué tan desprolijas, que van con dos cablecitos, con dos cablecitos vienen a esta cajita. Bueno, esta es la, es el solenoide diferencial y esta es la bobina diferencial, la que es la encargada de captar el campo magnético diferencial. A mí me parece que si le diéramos más vueltas podría ser tranquilamente un diferencial de más sensibilidad, ¿no? Incluso acá está empalmado, ¿ven? Lo que quería mostrarles y probar era el funcionamiento de este solenoide. El solenoide tiene acá, cuando se magnetiza, tiene que tener una piecita que se mueve. Si la logramos encontrar, sería fabuloso. En sí el video era sobre esto. Después todo el mecanismo que tiene, que se traba, es el diferencial el que lo dispara. Este es todo el mecanismo y acá está el solenoide. Ahora vamos a ver si podemos sacar el solenoide, que no es ni más ni menos que un electroimán, ¿eh? Y bueno, como ya estamos acostumbrados, vamos a diseccionarlo, cortando. Acá es un empalme, ¿ven? Un empalme hecho con hilos de cobre. Vamos a ver de quedarnos con el lado que tiene estañado, así lo puedo probar sin hacerle nuevamente un estañado. Así vamos a dejar el estañado, un poquito de cada uno. Bueno amigos, acá separamos la bobina. Sería una bobina amperométrica, ¿no? Tenemos la bobina acá diferencial y las dos bobinas es para tomar la diferencia de los campos producidos entre las dos bobinas. Tiene que ser igual a cero si no hay fuga. Y tenemos el mecanismo con el solenoide diferencial. Este video sería más como una tercera parte de los videos sobre autopsias a diferenciales, ¿no? Porque al final termina siendo esto. Pero mi idea era adentrarme más en lo que es justamente... Después se pueden hacer otras cosas con esto. Ya se me están ocurriendo ideas con esto. Para hacer un medidor de... Se pueden hacer varias cosas, se me ocurre. Pero después lo vamos a ver. Les decía, entonces, acá está el solenoide. Solenoide más que un relé. Porque el solenoide solo activa como electroimán un mecanismo. El relay o relé activa otro circuito eléctrico. Esto lo que hace es destrabar. Uno cuando lo sube, así, esto va así, se ve así. Uno acá atrás. Bueno, si me deja ahí, no importa. Para el caso de... Lo sube, se traba. Y cuando se acciona esto, que es el cumbre de la corriente de 30 miliampar, lo destraba y abre los contactos que vimos. Que tienen un resorte. A ver, a mí lo que me interesa es ver si puedo... Desarmar esto. Parece que acá atrás está el tema. Ahí hay como un pistoncito que empuja el mecanismo. Doblamos esas chapitas. En realidad iba a sacar una foto ahora, por eso había acomodado todo. Ahora, por el momento, esto vuelve a la caja. A la caja de los restos mortales de los diferenciales. Habíamos levantado esta chapita acá. Bueno, esta la sacamos con la... Con el alicate. Tiene un tornillito ahí, pero la verdad que no... Está de humor para estar buscando los estornilladores de relojería. Bueno, acá tenemos el solenoide diferencial. Este es el mecanismo. Cada vez lo vemos más desarmado. Complicadito, ¿no? Cuando falla esto también es un problema. Por eso muchos mostré que lo que falla es que se desenganchan solos. Sin acción del solenoide. Bueno. Eso, ni tiene sentido guardarlo, pero bueno. Lo ponemos en la caja de... A mí me parece que este piquito acá, cuando se activa con 30 mAh, es lo que se tiene que mover. Lo podemos probar. Bueno, con un encendedor quemamos las puntas. Y las raspamos. Para que tengan continuidad. Bueno, conectamos el solenoide con las dos puntas de cablecito de cobre pelado. Les decía, las dos puntitas del solenoide. Al cable rojo y negro. Al cable rojo y negro. Al tester. Y nos da... Recién nos estaba dando una medición. Y ahora no nos está dando nada. Y tocamos un poquito esos cables. Son muy delicados. Un cero nos da. Está en 20K. Vamos a 2K. A 206 Ohm. Muy poquito como pueden dar. Nosotros conectaramos esto a 220. Lejos de accionarlo, lo quemaríamos. Porque 6 Ohm es muy poquita resistencia a bobina. Impedancia en realidad. Impedancia en realidad. Porque es resistencia al paso de la corriente alterna. Entonces vamos a poner la resistencia esta. Que justamente es para que... Es una resistencia de 3000 Ohm. Para limitar el paso de la corriente. A más o menos 80 miliamperes. Y producir el funcionamiento del solenoide que dispare el diferencial de prueba. Ahora conectamos la resistencia. Este cable viene del solenoide. Lo conectamos a la resistencia. El cocodrilo es solamente para tener una buena conexión eléctrica. Bien. Estamos en la escala de 200 Ohm. Nos da 1. Nos vamos a la de 20K. 2K, perdón. La de 20K. Y no nos da nada. A ver qué es lo que pasa. Vamos de nuevo a probar. Vamos a ver si hay algún problema acá. Con la conexión... Ahí está. Nos dio tantos problemas. Hay uno de los... 3K. Es la resistencia eléctrica de este componente. Bueno. Conectamos el solenoide directamente a 220. Esa termomagnética. Pero antes le pusimos en serie esa resistencia que es la que limita la corriente. Si no, quemaríamos el solenoide inmediatamente. A ver. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Vamos a despejar un poco esto. Sacando lo que no vamos a usar en este video. Que me acaba de ocurrir otra idea para... Yo les había comentado algo de hacer... Usar los... Uno a tetrapolar con los polos. Probar qué pasa si los ponemos en paralelo y en serie con diferentes resistencias de disparo. Para ver si aumenta o no la sensibilidad del diferencial. Bien. Ahora sí. A ver por dónde ubicamos esto. Y lo ubicamos. Qué mejor. A ver. ¿Qué pasa? Nada. Ah. Está apagado. Bien. Prendemos y... ¿Ven? Y ahí vuelve. Ahora cortamos. Y vuelve... Solo. Pero está... Me parece que ese solenoide está dañado. Bien. Bueno amigos. Eso sería todo. Acá comprobamos el solenoide funcionar. Con un circuito con una resistencia limitadora de corriente. Este es el corazón del diferencial. Así que espero que les haya gustado el video. Como siempre les digo comenten, suscríbanse. Y nos vemos en el próximo.